Bienvenidos mis vigilantes viajeros, hoy nos encontramos en el equinoccio de primavera, miren que increíble y lo tenemos acá en la capital como les pude enseñar, síganos y aprenda un poquito de la cultura ancestral maya Noticiero El Vigilante presenta El Vigilante Viajero en su Vigilón Hoy salgo en un viaje súper, súper corto y es precisamente al Parque Caminal Juyú, puesto que en estos días se celebra el equinoccio de primavera que es una ceremonia muy especial al cual fui invitado por el presidente de la Asociación de Sacerdotes Mayas pero mi objetivo es enseñarles el camino para que ustedes puedan llegar fácilmente al Parque de Caminal Juyú como podemos ver aquí vamos por el trébolo y cabalmente frente a este hotel llegamos a una esquina donde están unos famosos pollos y ahí vamos a cruzar, aquí están los pollos, miren aquí cruzamos a mano derecha bueno aquí cruzamos y vamos a este parque que realmente lo mantienen en muy buenas condiciones el Ministerio de Cultura y Deportes a través de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala ahora vamos a atravesar la Calzada San Juan para luego seguir en línea recta y este nos va a llevar directamente al parque pero lo que lo hace tan especial es que es un pulmón para Guatemala donde pueden ustedes venir a recrearse con su familia aquí llegamos cabalmente al parque Caminal Juyú aquí podemos observar la ceremonia maya donde vemos las flores y todo lo utilizado en este sagrado momento como vemos los Chuchka Jau y los demás sacerdotes invirtieron hasta 5000 quexales para poder preservar la tradición que se abran los caminos, que se abran la paz y tranquilidad a Jau por eso aquí estamos pidiéndote en este día de hoy, en este día, Oshilajú, para que haya entendimiento a cada uno de nosotros para que haya paz y tranquilidad tú eres el dador de sabiduría, tú eres el dador de luz, en este momento, por eso te invocamos, en esta hora, gracias a Jau, gracias a Jau, gracias a Jau después del rezo se besa la madre tierra, la pachamama o como se dice en otros lugares pero el rezo va dirigido a los cuatro puntos cardinales y esto se realiza antes de iniciar el quemado a la aire hacemos, hago la mención, si nos puede apoyar, ya que tenemos proyectos de ceremonia, tenemos proyectos también de mantener la cultura, rescatar la cultura, también ver espacios energéticos este es el momento cuando los tatas y las nanas hacen sus peticiones antes de realizar la sagrada ceremonia estamos celebrando el equinoccio de primavera estamos celebrando porque para muchos talenos significa nada pero para nosotros los mayas significa un cambio la igualdad, tanto de la madre naturaleza como de nosotros mismos gracias, te agradecemos en este día a todos los hermanos que están aquí presentes, a todos en nuestro altar que le han dejado a nuestros abuelos y abuelas, nuestra ofrenda no es una ofrenda de hechicería y brujería, es nuestra ofrenda de hechicería y brujería, es nuestra ofrenda de hechicería y brujería, es nuestra ofrenda de hechicería y brujería y brujería. ofrenda al creador, al formador, esta sagrada candela no tenemos rivalidades nosotros lo que queremos es la unidad, nosotros lo que queremos es la paz, nosotros lo que queremos es la tranquilidad nuestros balanquitze, 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 así que gracias tatos nano, demos gracias a nuestro dios creador formador que está al corazón del cielo y corazón de la magra tierra el sagrado fuego con cada uno, cada una de ustedes, agradezco a la asociación que nos mandó la invitación, que vimos la invitación por las redes sociales en esta ceremonia maya, cada ajquij o sacerdote maya se coloca en cada punto cardinal del círculo así es como se ha visto lo que es el cotrí, el chuculem, el jelem, las flores están colocadas de rojo, están las islas del sol, el morado, están la puesta del sol lo que es el puro, significa lo que es la medicina, los abuelos, las abuelas, el ocote, que significa la fuerza, la resina, que es de los pinos, que significa lo que es también la seguridad el cambio espiritual que da esta ceremonia dentro del ser espiritual de cada una de las personas bajo la influencia de aj, la semilla, y como ustedes ya algunos me conocen, traigo la semilla que quiero dejar en el corazón de cada uno de ustedes la semilla de que este país deje de ser guatemala y sea guatemaya para los sacerdotes el fuego es el elemento que representa al ajau o dios y para los sacerdotes el fuego es el fuego es el puntito que si ya hay mucha 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 hagan que no se está alojando que no se está alojando les llanos que no se está alojando y para que no se está alojando el panas y sea guatemala Noticiero El Vigilante presentó El Vigilante Viajero en su Vigimoto